Alvaro García, que seguramente serán enaltecedoras para todas y todos los docentes. Muy buenas noches a todas y a todos. Qué gusto poder estar el día de hoy en este emotivo evento de reconocimiento a nuestras maestras y a nuestros maestros de Iram Cuatro. De verdad, es un honor estar con ustedes y que se permita este encuentro para compartir y poder hacer estos reconocimientos que acabamos de realizar. Un fuerte aplauso para ustedes. Agradezco la presencia del delegado de la Región Cuatro. Gracias, Nicolás, por estar aquí. Muchísimas gracias, delegado. De verdad, tu acompañamiento en todos los eventos, en todos los encuentros, en todo lo que hacemos en Iram Cuatro a favor de la educación es muy importante. Dale un saludo de mi parte al señor secretario Jorge Enrique Hernández. Por favor, y dile que estamos aquí para seguir trabajando con todo de la mano de los maestros y las maestras irapuatenses. Agradezco la presencia de nuestros diputados locales, Susana Bermúdez Cano, que el día de hoy viene en representación del Honorable Congreso del Estado. Gracias, Susi, por estar aquí. Y, por supuesto, también de Víctor Sanela, diputado local por Iram Cuatro, que el día de hoy también nos acompaña y quien también hace mucha labor por la educación y particularmente con los jóvenes. Agradezco la presencia del señor secretario del Ayuntamiento, licenciado Rodolfo Gómez Cervantes. Gracias, licenciado Rodolfo. Sé que también eres un apasionado de la educación. Has tenido la oportunidad de compartir con muchos de los maestros, de las maestras, de los supervisores, de los jefes escolares. Y eso nos ayuda mucho también para mantener ese buen vínculo con el sector educativo. Gracias, secretario. Agradezco también la presencia de Juan Manuel Romero Mata, que viene en representación de la sección 13. Gracias, Juan Manuel. Gracias por estar aquí. Hoy hemos coincidido en un par de eventos que todos tienen que ver con nuestros niños y nuestros jóvenes. Es un placer tener en este bello teatro de la ciudad. Gracias.